¿Qué tal amigos de Vidas en Red? Aquí estoy viendo el vídeo, el vídeo que subí ayer con los comentarios que me habéis puesto. Vamos a leer algunos. Aquí tenemos a Manuel Ángel Ruiz que dice Los vídeos que más me molan, experiencia de uso cotidiano y movilidad. La calidad me parece aceptable, aunque yo no soy ningún experto en cámaras, gracias, etc. Se ve que muchos me lo habéis dicho, ¿no? Que los vídeos que os gustan son esos vídeos donde salgo ahí caminando por la calle hablando. Muy bien, David Julio, yo también soy fan de Echo, dice Magnus Mag. Y Marsh G dice, buen día, las imágenes nocturnas no tienen mala pinta, el sonido es bueno. Creo que tenéis que haberle hecho caso a Tolo. Sí, a ver, la verdad, yo creo que la Action Cam de Sony creo que es mejor, sinceramente, creo que es mejor en muchos sentidos. Pero me mola mucho el tamaño de esta. Así que, pues bueno, contento. Un vídeo que grabé ayer ahí un poco en ese plan, ¿no? Y ahora tengo que cambiar esta lámpara. Mi esposa ha pintado el cuarto. Aquí está la oficina de mi esposa. Y con sus libros de música, bueno, todo. Y esta es la lámpara que vamos a poner. Y yo que no soy nada manitas, pues voy a hacer algo parecido a poner la lámpara. Con vuestra ayuda. Vuestra inestimable ayuda. Vidas en red, bricolaje. Brico vidas en red. Bueno, amigos, pues finalmente coloqué la lámpara. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Y he tenido que hacer alguna fullería, alguna trampa. Y lo que he hecho es que le he puesto un alambrito morado de un clip de color morado de forma que ya queda ahí guardadita. La mini GoPro se mete por ahí. Por lo tanto, misión cumplida. Y este manazas, porque soy un manazas, pues he salvado la ocasión. Ahora el enderezo, que está un poco torcida. Y la habitación quedará un poquito más... de aquella manera. No está mal, ¿eh? Bueno, amigos. Vidas en red. Esto es un día... Yo soy muy andrógino. Mira qué pelaco. Mira qué pelaco ahí. No, 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 no. No me digáis que la conexión se va. No me digáis que no sé qué. Porque estoy en casa. Estoy con wifi. Mira, mira. Voy a poner aquí. Bien, bien. La imagen muy buena. Eso me agrada. Me simpatiza. No tengo nada subiendo. Esta es la Silver. Creo. Creo, sí. Bueno, mira. Y lo que estoy haciendo es grabar este... Pero, Rupert, es tu conexión. Es tu zurullo de conexión extranjera. Esos alemanes o belgas o rusos, donde sea que estés ahí... Sí, es la cosa. Tengo los arneses. Tengo todos. Cabeza, pecho, brazo, de mano... De todo. De todo. Todavía no lo he probado, pero tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de ser un cameraman. Y aquí estoy grabándolo todo para que podáis verlo. Voy a ponerlo aquí. Pongo aquí. Merkel le da wifi a Grecia. ¿Cómo que hay Merkel? ¿Eso es oficial? ¿O me estáis vacilando? Sí, la Sony... Yo sé que la Sony... La Sony es mejor. La Sony tiene cosas... A nivel de imagen, es de luz. Lo del arnés no se lo digas. No, no, no. Porque se lo... ¡Hombre, señor Jonathan! Saludos al nómada digital por excelencia. ¿Conexión perdida? No. Es tu conexión, Rupert. Ese hotel, ¿dónde estás? Ese hotel en los bajos fondos. En el barrio chino de Holanda. Frajatasa. ¿Qué grande soy? Soy de un metro setenta y ocho. Más grande es Jonathan, que he visto fotos suyas y es una especie de gigante. Partebocas. Seguramente, Rupert está conectado con una conexión abierta. Porque en el extranjero, sobre todo en los países del norte de Europa, no le dan... No le ponen contraseña a sus routers. Así que, Rupert está ahí robando Wi-Fi. Esta es la cámara frontal con buena... Bueno, con una luz normalita de la... De la OnePlus 2, que estoy encantado. Estoy muy contento. O pillando Wi-Fi de las Apple Store. Porque mira que el Wi-Fi es malo ahí. Todo el mundo pillando. Mira, de hecho, el fenómeno del Wi-Fi de la Apple Store es que hay gente que te la encuentras en la Apple Store simplemente conectándose a Internet. Tú imagínate, gente que vive en pensiones. Que ahí hay mucha pensioncita. Gente que vive en habitaciones compartidas. Aunque la gente que tiene habitaciones compartidas suelen tener Internet. Pero que ahí van a conectarse. Pues mañana voy a ir a mirar los nuevos iPhones. Muy bien. Muy bien. ¿Me estás queriendo decir algo a mí? ¿Me estás queriendo decir algo a mí? ¿A moi? No, no. Converso es inmune a la tentación. A ese tipo de tentación, claro. Sí, hoy descansamos. No, a ver. Para mí esto no es cansado. Para mí esto es bastante relajado. ¿Cuándo sale? Es que no sé ni cuándo sale la... Los nuevos iPhones. No sé cuándo salen los nuevos iPhones. Mirad, hoy vais a poder ver este vídeo. Pero grabado con la Hero. Sé que sale la semana que viene, puede ser. O la otra. Que va a descansar. No, puede pillar la conexión. Bueno, ayer emití Periscope, pero esperando el autobús. Lo cual me relaja mucho. Me agrada hablar con vosotros sobre estas cositas. Encatuin. El Android One no me llama particularmente la atención. El Android BQ Aquaris M me llama la atención. Pero te digo, ahora mismo quizá el smartphone que más me llama la atención es el Samsung Galaxy S6. Tiene una cámara que he visto por ahí cositas por internet y está tela, tela, tela de bien. Vaya cámara que tiene. Aunque la del OnePlus 2, nada. Lo único que el OnePlus 2, la cámara, la batería, para la caña que yo le doy, se me queda cortito. O sea, tengo que darle un chupinazo. Reconozco que a veces el iPhone también le tenía que dar un chupinazo para la traya que yo le pego. El 6... A mí el Edge no me termina de convencer. Rupert, cómprate un iPhone. Exactamente. Animad a Rupert a que se compre un iPhone y dejadme a mí en paz. Por supuesto, se le puede poner un cable OTG al OnePlus 2. Sí, amigos. Se le puede poner un cable OTG. Y funciona de maravilla. Y esa es la grandeza del... De Android. La de cosas que se puede hacer. La de cosas que hago con un Android. Que me vienen pues muy, muy bien. Muy bien. Por ejemplo, hoy. Hoy estaba en una situación en la que alguien necesitaba internet. Y en mi iglesia somos muy modernos pero todavía no tenemos Wi-Fi. Así que solo hice dos cosas. Cortinilla de abajo arriba. Zona Wi-Fi. Le di Wi-Fi. El hombre hizo las cosas que tenía que hacer. Desactivé el Wi-Fi. Y me fui feliz y contento mi camino. Las cosas, las tonterías de Android que vienen muy bien. Que estoy por la noche y hago la V en la pantalla en negro y se me enciende la linterna. Hago una U en la pantalla en negro y se me enciende la cámara de fotos. Que me mola, tío. Me mola. Ahora estoy disfrutando mucho Android y no quiero... No quiero... Estoy leyendo buena gente. No. Quizás soy simpático. Exactamente. Hacedle caso a Rupert. ¿Qué es buena gente? No lo conocéis. Soy un malvado. Soy un déspota. José Secretss. ¿Qué tal? Vidas en Red Sin Fronteras. A ver. Alguna vez... La verdad es que... A ver. No tengo mi conexión maravillosa de antes. Pero con 8 gigas... Con 8 gigas... Con 8 gigas... Sigo siendo un rico en medio de un montón de amigos que tienen 1 giga de datos. 2 gigas de datos, poca gente. Así que... Gracias, Dan Recon. Has abandonado el paraíso Movistar. Lo pagarás. Ya lo estoy pagando. Lo estoy pagando. Es duro, eh. Ah, series. Un buen tema de conversación. Amigos, que me seguís también por YouTube. Que estáis aquí. Es que la cámara está aquí. La de... La cámara de Hero, que es lo que va a salir en YouTube, está aquí. Y aquí está la GoPro. Mirad, estoy viendo Nación Z. Y me está gustando mucho. ¿Sabéis por qué? Sin narco. Todos me recomendáis narco. Pero ¿sabéis qué pasa? Que es que me vi la película del Manuel Escobar este. O del... Escobar, del narcotraficante este. Y ya me pareció tan amarga que se me han quitado las ganas. Nación Z tiene una ventaja respecto a series como Walking Dead. Walking Dead es desoladora. Es una película amarga. Es una película desesperanzadora. Sordida. Mientras que Nación Z, siendo el asunto zombie, que es bastante desagradable. Pues es una película que tiene su... Quiero decir, el tratamiento del fenómeno zombie es mucho más ligero. Mucho más ligero. Y es más un poco del clásico cine zombie. Es decir, donde hay... Walking Dead es mucho más realista. Y por lo tanto, a veces menos glamurosa. Mientras que en el fenómeno del cine zombie, pues siempre está el líder de una secta. Que es un caníbal. Y cosas de esas que también podrían pasar. Pero van más a veces a ciertos temas clásicos. Con lo cual está bien. Y luego tiene la cosa del tío de la NSA que está en una base en no sé dónde polar. Y está el tío solo ahí. Tan a gusto ahí. Que es casi todopoderoso. Es una especie de dios que les ayuda gracias al satélite que tienen sobre Estados Unidos. No me he visto The Americans. Vi la... Me vi Asuntos de Estado. La primera temporada. Por la Guerra Mundial de Nación Z voy por el episodio número 4. No creáis que lleve mucho. Y me han dicho que se va poniendo cada vez más loca la serie. Y me vi Asuntos de Estado que me gustó bastante. Y ahora estoy viendo una que me recomendó mi mujer. Que me dijo, te va a gustar porque es de acción y de tiros. Y de terrorismo islámico. Entonces la acción se llama... La película se llama Strike Back. Creo que se llama. Y está en español. A nosotros nos gusta verla en sustitulado que ganan más. Y es una peli de acción... Que está bien. Una serie de acción que está bastante bien. The Walking Dead no está mal pero llegó... Y bueno... Sí, está al estilo de Homeland. Algo así. Saludos señor Cal Egas. Cal Egas on the road. Un domingo a las... Será por la mañana. Allí en tu lado del planeta. Así que... Que he visto esa. Y luego también estuve viendo... Bajo Terapia. Esa estuve viendo antes de verano. Y me tragué una temporada en una semana. Y la segunda temporada me la empecé a ver. Y ahí la tengo pero me gusta mucho. Bajo Terapia creo que se llama. O en terapia. Me parece una serie interesante. Por lo menos el formato es muy curioso. Es decir... Es casi una obra de teatro. Y a mí me mola el teatro chicos. Me mola mucho el teatro. En The Theater. Voy a encender las pantallas porque... Hacen de foco y me iluminan. Me iluminan mi parvudo rostro. Bueno amigos. Pues esta es una emisión en directo desde mi guarida. Desde mi búnker. Bajo 7 metros de hormigón. Capaz de soportar el impacto de una bomba termonuclear. Y... Y emitiendo para todos vosotros. Si me estáis escuchando soy la resistencia. Ahí, ahí. Apoyando al Elche a tope. Rupert, un saludo. Un saludo. Oye, a ver si hablamos luego. Y a ver si grabamos. A ver si grabamos libros. Que la gente ahí nos están... Nos están apretando para que hagamos otro podcast de libros. Calegas, Calegas. Calegas es un cambia capas. Que dirían en Juego de Tronos. Me gusta estar bajo los reflectores. Me gustan los escenarios. Los platos de televisión. Los micrófonos. Sí, a ver si es un blab. A ver si lo podemos poner en marcha. Ya que el amigo Rupert tiene un flamante iPad con el que está muy contento. Y yo tengo un iPad mini. Pero estoy muy contento también con el iPad mini. ¿Irás a ver la peli del Marciano? Por supuestísimo. Aunque si te digo la verdad no tengo ninguna gana de ver la peli del Marciano. Ninguna. ¿Por qué? Porque el libro me gustó tanto que me conozco y voy a salir maldiciendo la película. Corazones. Corazones, corazones. Sube, corazón, sube por aquí. Así que, sí, dentro de poco saldrá el Marciano. No es la que más me llame la atención. Qué gran libro, chicos. Qué gran, 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 bi libro. Yo fui a verla escéptico y me agradó. Espero que hayan hecho una buena adaptación. Espero que la de Steve Jobs sea una buena adaptación. Sinceramente lo espero. Y Periscope se bebe la batería. Sí, sí. Estás transmitiendo vídeo. Estás grabando vídeo. Estás con la pantalla a tope. Regresión. No. A mí el tema del terror no me va nada, pero nada de nada. El último Charlando en Bata, de los amigos de Arcaids y Nacho Cerrato, es de una película, por el visto de terror, de esas de ojalá que acabe ya la película. Esa sensación la conozco y no me gusta nada experimentarla. Y, por supuesto, me gusta mucho menos tener que pagar por una película que estoy deseando que acabe para que acabe la agonía. Me gusta más ver una película que sentirme satisfecho de haberla visto. Que eso es una cosa que ocurre con los libros y ocurre con las películas. Que te sientas mejor de haber visto la película que de verla. Y sabes que no la volverías a ver. Fercepolis, sí, tienes razón, tío. Tienes razón. Tienes razón. Aunque, la verdad es que mantener un hilo de conversación... En Periscope es complicado, ¿eh? Es muy complicado porque cada uno quiere hablar del tema que le interese. Así que yo le llamo rana andrógina gigante atacando a la ciudad de Madrid. O tortugas ninjas radiactivos. Librando al mundo del mal. Y el marciano en rescatar a Matt Damon. Sí, sí, sí. Gran película, gran película. Aunque ahora que la NASA está de capa caída... Tal como está la... O sea, con el estado actual de las cosas... La ciencia ficción... Y sobre todo la ciencia ficción que trata de la exploración espacial... Está de capa caída, ¿eh? Porque la exploración espacial... ¡Prr! ¡Al pedo! Gracias al señor Obama y su bajada de presupuesto... Al final... Utilizan los cohetes Proton para poner cositas en órbita... Al final los rusos le están salvando el culete a los amigos... Yankees... Muy mal Obama, muy mal Obama... Bueno amigos, ahora sí, lo voy a dejar... Gracias por acompañarme en My Humble Morada... Domingo, disfrutad de vuestras familias... Descansad... Tened tiempo para leer, para reflexionar... Para ver vidas en red... Escuchar los podcasts... Tomar notas... Subrayarlos... Leer los relatos de Facción Rebelde... Venga, leeros algún relato de Facción Rebelde... O sea... Mi anterior petición fue... Compañeros... Desde dónde me oís... Desde dónde me veís... Y recibí multitud de correos... La verdad que recibí bastantes correos... Incluso con fotos de gente... Te oigo desde mi jardín cortando el césped... Te oigo desde mi autobús... Que estoy llevando la línea tal a tal sitio... La siguiente reto que os voy a poner... Y que vosotros... Vosotros también, los de YouTube... Va a ser... Escuchad... O sea... Leed un relato de Facción Rebelde.com... Facción Rebelde.com... Y me decís qué os parece... Cualquiera... Hay relatos cortitos... Hay relatos largos... Hay muchos relatos... Y si estás viendo este canal... Es porque eres un fricazo... Eh... Sí... Está muy guay... Esta bandolera está muy chula... Muy muy chula... De la marca Eastpac... Eastpac... Saludos amigos... Un gran abrazo... De papá converso... Así... Vengan, venid aquí... Que os abracen... Aquí... Cariño... Venga... Un abrazo apretado ahí... Y... Hasta pronto... ¡Agur! Y bueno... Ya se acabó la emisión... Amigos... Aquí está... Mi trípode... Aquí podéis ver... Lo que he grabado... Mi estudio de grabación... De Bias & Red... Y... Y bueno... Pues... Ahora vamos a subirlo... Para vuestro disfrute... Porque la verdad... Eh... La calidad del vídeo de Periscope... No siempre es muy buena... Así que... Bueno... Ya grabo con la... GoPro... Que tengo ganas... Aparte de estrenarla... Que es la gracia del asunto... Y... 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 Bueno... Pues... Me decís que os parece... Bueno... Hacedme caso... Leerme el relato... Y me decís que os parece... Vidas & Red, amigos... Un saludo... Hasta pronto... Vidas & Red... Vidas & Red... Llevo días queriendo estar contigo... Pero el tiempo no me deja descansar... Conocerte hace años que me hizo... Anular mi distancia y acertar... Y hace tiempo que orar es un antídoto... Porque a veces viene la tentación... Y así evito que pasen por mi mente... Los reflejos de ilusiones vanas... Y me olvido de vivir siguiendo a gente... Que no entienden del pecado y su intención... Y me olvido de seguir las direcciones... Que el sistema se esfuerza en diseñar... Yo pretendo que las cosas no me anulen... Que tu confianza aún pueda mantener... Yo quisiera seguir donde me has puesto... A tu vera hablando en oración... Y que no vengan, que ya no tengo espacio... Aquellas cosas que me hacen flaquear... Que no vengan, que me dejen quedarme... Con el Espíritu en toda su dimensión... Y me olvido de vivir siguiendo a gente... Que no entienden del pecado y su intención... Y me olvido de seguir las direcciones... Que el sistema se esfuerza en diseñar... Y me olvido de seguir las direcciones... Que el sistema se esfuerza en diseñar... 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 Gracias.